Pop quiz. ¿Cuáles son las tres maneras de hacer más dinero? ¿Trabajar horas extras? ¿Iniciar un negocio secundario? ¿Pedirle a Jasper Hidalgo de dinero? No. ¿Qué tal amigos? Soy Jasper Hidalgo y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. Para el 90% de las personas, múltiples flujos de ingresos no son un lujo más. Son una necesidad para sobrevivir en la economía actual, pero la forma de ganar más dinero es importante. De este modo podrás cuidar mejor de tu familia, de tus padres y de tu comunidad. Por eso necesito que entiendas las formas correctas de ganar más dinero. Y es por eso que hoy voy a repasar 5 cosas que necesitan saber para ganar más dinero de la manera correcta. Así que asegúrate de ver el video hasta el final, pero antes de que entremos en materia necesito que le des a ese botón de me gusta de abajo porque es como un chocar los 5 virtual y suscríbete al canal de YouTube de Minority Mindset. Así no te pierdes ningún video cada lunes, miércoles y viernes. Primero entiende que hay más de un tipo de dinero. Tienes dinero activo y luego tienes dinero pasivo. El dinero pasivo consiste en invertir tu dinero en bienes raíces o en el mercado de valores y luego alejarte de tus inversiones. Es más fácil de hacer y no requiere mucho esfuerzo de tu parte, por lo que también llega a los rendimientos más pequeños porque solo estás poniendo dinero en algo y luego te alejas. El dinero activo es el dinero que estás trabajando físicamente para hacer crecer cuando vas a trabajar. Estás vendiendo activamente tu tiempo por dinero y cuando empiezas un negocio estás tratando activamente de hacer crecer tu dinero. Si puedes obtener un 7% de rendimiento de tu dinero pasivo, es un gran rendimiento. Pero puedes ver un rendimiento del 100% en tu dinero activo porque tu dinero está trabajando y tú también estás trabajando para hacer crecer tu dinero. Hablo de esta inversión pasiva todo el tiempo en nuestros canales. Si quieres aprender más sobre esto, enlazaré algunos videos que puedes ver en la descripción abajo porque hoy vamos a hablar de dinero activo. Lo que me lleva al número 2, crear más valor. El dinero no recompensa el trabajo duro, el dinero recompensa la creación de valor único. Podría decirte, oye, si quieres ganar más dinero entonces ve a trabajar más duro en tu trabajo para que te den un ascenso. Pero este video solo duraría 10 segundos o quizás 15. Trabajar más duro en tu trabajo tiene los menores rendimientos porque la cantidad de valor que estás creando al trabajar más duro es marginal. Por eso tus rendimientos son marginales. Si realmente quieres ganar más dinero, tienes que hacer algo fuera de tu trabajo para crear más valor que la gente quiera. De este modo puedes complementar realmente tus ingresos. La gran noticia es que ahora con el internet puedes hacer esto desde tu teléfono o tu computadora portátil en tu tiempo libre. Tu nuevo trabajo secundario debe ser ahora crear un negocio secundario con bajo costo para comenzar y alto potencial de ganancia en efectivo. ¿Ves la diferencia de bajo costo para iniciar el potencial de alto efectivo? Pero hay que centrarse en 3. Una cosa a la vez. ¡Wow! Este anuncio de Amazon FBA dice que puedo ser millonario mañana. No. Espera. Este anuncio dice que si empiezo a enviar tasas desde China voy a hacer 6 cifras en 60 días. ¡Marketing en redes sociales! Si tienes dos ojos y has oído hablar de la tostada de aguacate, sé que has visto los anuncios. Todos los mercadólogos que venden estos cursos que están viendo este video me van a odiar por decir esto, pero ninguna de estas cosas son negocios sostenibles en sí mismos, a menos que las pongas en un negocio sostenible. Eso no significa que no debas aprender estas cosas o que no debas hacer estas cosas o que estas cosas no funcionen. Eso significa que tienes que encontrar un nicho en la industria en la que quieras estar y luego construir un negocio alrededor de eso porque necesitas construir una rueda de negocios. Cuatro. Si eres una persona visual, esto te ayudará a entender lo que quiero decir. Así que todo el mundo en el internet te dice que la mejor manera de iniciar un negocio hoy en día es Amazon FBA o e-commerce a través de dropshipping o el marketing de medios sociales o ¿qué más hay? El marketing por correo electrónico. Espera, pero ninguno de estos negocios son sostenibles por sí mismos. Tienes que poner estas cosas en un negocio sostenible. Digamos que escuchas este consejo y sales y empiezas un negocio de Amazon FBA vendiendo cosas de utensilios de cocina. Y luego sales y descubres que estos hoodies de panda tienen grandes márgenes y puedes hacer dropshipping en tu tienda de e-commerce. Así que empiezas a vender panda hoodies. Panda hoodies. Y entonces, oyes a todo el mundo a hablar de marketing en redes sociales. ¿Y qué haces ahora? Marketing en medios sociales para ir a las empresas y hacer su marketing en medios sociales. Ahora, dime esto. ¿Cómo alguien que compra tus cuchillos en la tienda de Amazon va a ayudarte con tu marketing en medios sociales? ¿Cómo va a ayudarte con la tienda de comercio electrónico donde vendes cosas de panda? No hay sinergia aquí. Déjame mostrarte lo que deberías hacer creando una rueda de negocios. Así que, voltea esta página. Echemos un vistazo a Adidas. ¿Ok? Así que Adidas está en el nicho de ropa de fitness. Ahora, lo que hace Adidas es que han creado una rueda alrededor de esta marca de ropa de fitness que han creado. Una cosa que hacen es vender en Amazon. Otra cosa que hacen es vender sus cosas en su Shopify. O no en Shopify. Digamos que la tienda de comercio electrónico. Por lo que cada persona de comercio electrónico hable de Shopify. Me confundí. Pero entonces lo que hacen es que toman su marketing de medios sociales y promueven su Amazon. Y promueven su tienda de comercio electrónico. Y luego usan el marketing por correo electrónico para promover el comercio electrónico y Amazon. Y probablemente sus medios sociales también. Bien, es una rueda donde todo el objetivo de la marca es construir el nicho de ropa de fitness en el centro. Ahora, cuando sigues este modelo de la rueda, tu objetivo no es construir una marca de Amazon FBA. Porque lo único que eso hace es beneficiar a Amazon. Ahora, tu objetivo es construir el centro de tu rueda. Que es tu marca de fitness o tu marca de cocina o tu marca de motivación o tu marca financiera. O tu marca de desarrollo personal o lo que sea. Y Amazon es una forma de hacer dinero junto con tu tienda de comercio electrónico. Junto con tu marketing por correo electrónico. Junto con tu marketing en las redes sociales, ¿verdad? Alguien que compra un producto de Adidas fuera de Amazon también estará dispuesto a comprar algo de su tienda de comercio electrónico. También será probable que esté en su correo electrónico. Y también será probable que siga sus medios sociales. Así que quieres construir una marca en la que cada uno de los hablantes construya la marca completa. Permítanme darles otro ejemplo más. De esta manera pueden ver esto en acción justo enfrente de ustedes, diagramando la mentalidad minoritaria. Así que la mentalidad minoritaria, justo en el centro, tenemos las finanzas y los negocios. Y este es el centro de nuestra rueda. Entonces ofrecemos una charla de esto. Tenemos YouTube. Cada vez que alguien ve uno de nuestros videos de YouTube, como el que estás viendo ahora, YouTube nos paga un centavo. Así que gracias por su centavo. Entonces tenemos una tienda de dropshipping. Qué bueno, supongamos que dice dropshipping. Tenemos ropa que vendemos a través de la tienda. Todo es dropshipped. Luego tenemos nuestro boletín de noticias. Y luego tenemos algunos cursos. Así que ahora, cuando estoy pensando en el crecimiento de nuestra marca, estoy pensando cómo llegar y hacer crecer este centro de finanzas y negocios. Porque alguien podría venir a mí y decir, oh, Dios mío, los márgenes de estos productos para bebés son tan grandes y usted debe vender estos productos para bebés en Amazon o a través de una tienda Shopify. Bueno, eso no crece así. Los productos para bebés están muy abajo. No tienen nada que ver con el centro de mi marca. Entonces, ¿por qué querría vender productos para bebé? Todo lo que hacemos ahora se hace estratégicamente para hacer crecer el centro de nuestra rueda. Porque si no lo hace, entonces es una pérdida de tiempo. Ahora voy a poner esto en acción delante de ti. Así que la forma en que nuestro boletín financiero funciona es que nuestro equipo primero desglosa las principales noticias de finanzas y negocios. Y luego te mostramos cómo estas noticias afectan a tu cartera. Así puedes ganar dinero de forma inteligente. Y nosotros te entregamos un boletín en tu bandeja de entrada cada mañana de forma gratuita. De esta manera puedes ganar dinero inteligente y puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias haciendo clic en el enlace aquí arriba o haciendo clic en el enlace en la descripción abajo. La forma en que hacemos dinero de este boletín es que tenemos negocios que patrocinan nuestros boletines. Y estos negocios nos gustan y por eso los ponemos en nuestro boletín. Y si apoyas a estos negocios, puedes apoyarlos dándoles tu dinero. Así que si quieres saber más sobre el boletín de noticias, puedes hacer eso y está en la descripción abajo. Así que lo que acabas de ver fue a mí usando el marketing de los medios sociales para promover nuestro producto, que es nuestro boletín de noticias, donde usamos el marketing por correo electrónico para mantenerte al día sobre las principales ofertas de finanzas y negocios para mantenerte un dinero inteligente. Y ahora me pregunto por qué me suscribo al boletín. Sin embargo, es gratis. Compruébalo. Está en la descripción. Y número cinco. Trabaja muy duro. Cuando comienzas tu viaje para hacer esto, para hacer más dinero, lo que vas a entender es que este proceso es mucho más difícil de lo que todos esos gurús de internet hacen parecer. Espera, ¿qué pasó con las seis cifras en 90 días? Es lo mismo que cuando la gente dice que hay que perder peso sin caminar en una cinta y sin comer una sola ensalada en solo 30 días sin hacer nada. No funciona. Si estás tratando de construir un negocio para hacer este flujo de ingresos, necesitas construir un plan de cinco años. Oh, ¿cinco años? Sí, cinco años. Pero recuerda que ahora tu objetivo es construir una marca de centro donde antes solo estabas tratando de hacer dinero rápidamente en dos meses mediante la creación de algunas tiendas de comercio electrónico. De venta de accesorios de teléfono. Y luego una vez que se dio cuenta de que no funciona, todo se va a la basura. Así es como puedes conseguir el tipo de curva de palo de hockey de éxito donde pones todo este trabajo, pones todo este trabajo y no ves ningún resultado. Y luego, ¡boom! Una vez que las cosas empiezan a despegar, realmente despegan. Porque pones todo este trabajo para construir tu marca. Una vez que las cosas empiezan a despegar, realmente despegan. No es fácil, pero esta es la mentalidad y el esfuerzo que tienes que poner para crear una máquina que te imprima un segundo ingreso sostenible. Gracias por ver, si te ha gustado el video, comparte con un amigo. Y si no queremos perdernos ningún video sobre el espíritu empresarial, los negocios y el dinero cada semana, suscríbete al canal de YouTube de Minority Mindset abajo y golpea la campana de notificación para que realmente te permitan saber cuándo un nuevo video es publicado. Y como siempre, ¡sigue luchando! ¡Gracias!